¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Guillermo Vargas, mejor conocido como Gasbar, del Club Hot Wheel Mazatlán. Quiero invitarte para este 15 de octubre, en punto de las 20 horas, a una plática que tendremos con nuestro amigo Alex Rojas, del canal Hot Wheel Collectibus, donde presentaré un poco de mi colección y un poco de los trabajos que he realizado a lo largo de mi estancia aquí en Mazatlán. También quiero pedirte que te suscribas al canal de nuestro amigo Alex Rojas, que le des un like, y recuerda que te esperamos este 15 de octubre, en punto de las 20 horas. No te olvides, te esperamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!